Hola, soy Stephanie de los Guardianes del Tiempo aquí en nuestro canal de YouTube. Ya estamos en verano, las temperaturas están bien agradables, calurosas. A todos nos encanta disfrutar de esto, pero pueden ser también peligrosas. ¿Sabía usted que cuando la temperatura exterior está en 90 grados, la temperatura del pavimento es mucho más alta y puede alcanzar valores de hasta 140 grados? Nosotros usamos zapatos, pero nuestras mascotas no y pueden sufrir con estas altas temperaturas. Un perro podría quemarse las patas después de tan solo un minuto de caminar en el asfalto en un día caluroso. Para verificar, toque el piso con el dorso de la mano y si es demasiado caluroso para usted, así lo es para su mascota. Se recomienda que saque a su mejor amigo durante los horarios más frescos, o sea en la mañana y en la noche. Otra opción es llevarlo a caminar sobre la hierba. Otro peligro son los autos. El año pasado, 23 niños murieron por ser dejados en un vehículo en condiciones calurosas. La temperatura de un vehículo bajo el sol aumenta de unos 20 grados cada 10 minutos. O sea, si la temperatura exterior es de 90 grados, el interior de su auto alcanzará los 109 a 110 grados en tan solo 10 minutos. Y estas temperaturas son letales. Con 104 grados ya el cuerpo humano sufre del golpe de calor y comienza a degradarse. Así que tenga cuidado extremo. Revise al salir si no hay nadie en los asientos traseros y nunca deje a niños y mascotas en un auto, ni siquiera para hacer una diligencia de un minuto. Los síntomas del golpe de calor incluyen dolor de cabeza, piel roja y cálida, pulso fuerte y acelerado y pérdida de conocimiento. Si usted experimenta alguno de estos síntomas tras ser expuesto a altas temperaturas, llame al 911. Para más, también puedes suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, arroba Univision 41. Gracias por ver el video.